Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Kari, este es tu canal Catrecha Vlogs y como en todos los videos, yo te invito a suscribirte, si eres nuevo por aquí, a darle like y a que me acompañes en el video del día de hoy. Así que comencemos. Ok, yo ando por aquí, yo quiero grabar un video maquillándome, mientras les cuento algo que seguramente a muchas les gustaría escuchar, no, ya saben, yo contándoles mis cosas, pero me dio hambre y aparte de todo, tengo pero muchas, muchas, muchas ganas de tomar café. Entonces, como yo sé que me voy a tardar maquillándome y contándoles lo que les quiero contar, decidí prepararme un café, pero yo no soy una persona normal, de las personas normales que nada más se preparan su cafecito, se sientan, disfrutan de su café y estuvo. No, yo si el café no va acompañado con algo, no le siento el mismo sabor. Entonces, el día de hoy yo les voy a enseñar, si todavía no saben y si ya saben, pues me dejan aquí en los comentarios, a preparar un panecito que pueden acompañar con su café y que está súper, súper rico, ¿ok? Así que yo me voy a preparar mi cafecito, me voy a preparar mi panecito y luego voy a continuar con este video y les voy a mostrar cómo lo preparo para que ustedes también se lo preparen y vean qué delicioso está. Ok, les voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Un pan, pan blanco, pan para hamburguesa, un pancito normal, como este que tengo por aquí. Vamos a necesitar queso, yo le pongo de este, que es del, no sé, creo que es mozzarella o no sé, qué queso será. Pero yo le pongo de este, ustedes le pueden poner de lo que ustedes quieran, pero este está súper rico, queda súper rico con este. También vamos a necesitar de este, que es para hacer pancakes y pepperoni. Y vamos a preparar nuestro pan. Con el spray este, chicas y chicos, que es para hacer los pancakes, vamos a agarrar nuestro pan por la parte de adentro, le vamos a esprayar un poquito. Y lo vamos a poner a dorar. Por acá ya tengo otro porque voy a hacer uno para mí y uno para Elía. Vean así. Y lo dejamos por ahí. Ok, aquí ya tenemos nuestro pan y se me había olvidado decirles que también vamos a necesitar mayonesa. Aquí está, pero como yo ya no tengo y todavía no he ido a comprar al estilo... ¡Ah! Al estilo antiguo cuando se nos terminaba algo y teníamos que abrirlo por la mitad para sacarle lo que queda. Voy a sacar mi mayonesa, lo que le queda al bote. Porque fui a comprar el fin de semana y se me olvidó traer mayonesa. Y le vamos a poner bien por aquí. Ahí está. También el otro pan, el pan de Elía. Le vamos a poner el quesito. Ahí está. Y ahora le vamos a poner el pepperoni. Si a usted no le gusta el pepperoni, le puede poner jamón. A mí me gustan ambos, el pepperoni y el jamón. Los dos me gustan. Ahí está. Lo tapamos. Y lo ponemos a dorar otro poquito. Ya. Ya, ya. Y vean qué rico nos quedó nuestro pancito. Y por acá nuestro cafecito. Así que les deseo un buen provecho. Y yo voy a degustar de este rico como sándwich, ¿no? Vean estos aretes que compré. Están hermosos. Se lo voy a informar de corazoncito. Ok, ahora sí vamos a comenzar con este videito del día de hoy. Donde les voy a estar contando algo. Yo sé que a ustedes les encanta saber cosas de mí para conocerme mejor. Entonces, el día de hoy les voy a estar contando cómo era mi vida antes de conocer a Juan. Porque en los comentarios como que se especulan muchas cosas. Se dicen muchas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es cierto y qué es mentira. Pero, mientras les cuento me voy a maquillar. Porque tengo que hacer un video. Y pues, quiero andar maquilladita en el video. Así que me voy a maquillar. Mientras les cuento todo, todo, todo completito. No sé por dónde comenzar. De verdad se los digo. No lo sé. Pero, vamos a comenzar. Ok, amigas y amigos. Yo vengo de una familia muy, muy trabajadora. No éramos los millonarios, como dicen. No éramos ricos. Pero, debido a que a mi papi siempre le gustó trabajar. Hasta a la vez le gusta mucho trabajar. Y a mi mami también. Pues, nunca nos hizo falta nada. Si tú eres una persona trabajadora. O tienes papás trabajadores. Nunca te va a hacer falta nada. Como les digo. Nunca nos hizo falta nada. Debido a que mis papás son personas súper trabajadoras. Siempre ellos trataban de darnos todo lo que nosotros queríamos. Y si era necesario. Si lo necesitábamos. Ellos nos lo daban. Yo viví en un pueblito ahí en Honduras. Es un pueblito de Olancho. Departamento de Olancho. Y mi papi, chicas. Era, y es hasta la vez, mecánico industrial. Él trabaja en una empresa de procesamiento. Una empresa procesadora de madera. Él es el mecánico de la empresa. Él es el que se encarga de arreglar máquinas. Y pues, de todo eso. Que tenga que ver con el funcionamiento de las máquinas. Darle mantenimiento y arreglarlas. Si se llegan a dañar. Él ha tenido ese trabajo, chicas. Desde que él tenía, creo, como 17 años. Y hasta el día de hoy. Que mi papi ya es un hombre mayor. Conserva todavía el mismo trabajo. Mi mami, chicas. Por otro lado. Tenía, mi mami se dedicaba al negocio propio. Tenía un... Era un negocio como una tienda que te vende... Vendía. Porque ahora ya no lo tiene. Productos para la canasta básica. Es decir, para que se den una idea. Tenía como un mini súper. Donde se vendían lácteos. Se vendían carnes. Se vendían granos. O sea, de todo un poco. Y de eso era lo que nosotros vivíamos. De los dos trabajos. Del trabajo de mi mami. Y del trabajo de mi papi. Desde pequeño. Mi mami siempre nos enseñó a trabajar. Siempre ella. Cuando nosotros podíamos. Porque íbamos a la escuela y al colegio. Cuando teníamos el tiempo libre. Ella nos llevaba a trabajar a la tienda con ella. Y a mi hermano. Muchas veces mi papi se lo llevaba. También cuando mi hermano tenía días libres. De la escuela o del colegio. Se lo llevaba a trabajar con él. A la empresa donde él trabajaba. Entonces eso del trabajo. Siempre nos lo inculcaron a nosotros. Que para nosotros poder obtener nuestras cosas. Teníamos como que ganárnoslas. Y teníamos que ver. Cómo cuestan las cosas. Por último les voy a estar mostrando. Todos los productos que utilicé. Para maquillarme. Porque como no quiero atrasarme. Y eso. Cuando yo me gradué. Del colegio. Mi mami quería que yo siguiera la universidad. Entonces yo estaba estudiando el colegio en la ciudad. Y nosotros éramos del pueblo. Cuando yo me gradué. Mi mami me dijo. Que no me fuera para el pueblo. Sino que me quedara en la ciudad. Y hiciera mi examen de admisión. Para poder entrar a la universidad. Yo tenía muchas ganas. Como de darme un tiempo libre. Como unos meses libres. Para poder. No sé. Para poder hacer lo que yo quisiera. Sin ninguna presión. De nada. ¿Me entiendes? Así que no le hice caso. A lo que mi mami me dijo. Y me regresé para mi pueblo. No fui a hacer el examen de admisión a la universidad. Cuando yo me regreso para el pueblo. Y estoy un tiempo ahí. Y ya después se me hizo como bien complicado. Volver a hacer el examen de admisión. Y todo eso. Entonces. Yo estaba en el pueblo. Sin hacer nada. Nada más en la casa. Ayudándole a mi mami. Con los quehaceres del hogar. En el negocio. Y todo eso. Pero mi mami quería. Que yo tuviera lo mío propio. Que no estuviera como esperanzada. A lo de ellos. Entonces. Recuerdo que un día me dijo. Si no tienes planes. De regresar a estudiar ahorita. Deberías de aprovechar el tiempo. Y poner tu propio negocio de algo. Y si te gusta. Puedes. Continuar con eso. Y estudiar los fines de semana. Hacer la universidad los fines de semana. Así que mi mami me metió la idea. Como de poner mi propio negocio. De algo. Porque a mi mami eso le encantaba. A ella le encantaba. Ella disfrutaba tanto. Tener su propio negocio. Ser su propia jefa. Y me propuso lo mismo. Así que comenzamos a pensar. Como negocio de qué. Podría poner yo. Mi casa. Era una casa bien. Pero bien. Bien amplia. El terreno era bien grande. Y en la casa. Pues había muchos lugares. Como disponibles. Si tú querías poner algún negocio. Bueno. No mi casa. Porque no es mía. La casa de mis papás. Entonces recuerdo que mi mami me dijo. Vendamos comida. En pocas palabras. Mi mami me dijo. Que abriamos un negocio de comida. Entonces yo le dije. ¿Cómo vamos a abrir un negocio de comida? Si yo no puedo cocinar. Me dijo. Yo cocino. Y tú atiendes a los clientes. Y no te voy a cobrar nada. Yo te voy a ayudar a cocinar. En lo que arranca el negocio. Ya luego tú puedes buscar a alguien que te ayude. Y tú te encargas de administrarlo. Y de atender los clientes. Ese fue un día viernes. Y como en la casa había negocio. Ya había negocio. Iba mucha gente. Nosotros a las personas que iban. Les dijimos. Que el día sábado. Nosotros íbamos a tener una venta de baleadas. Por la tarde. Baleadas es como una comida típica. Hondureña. Parecida al burrito de México. En sí la baleada es tortilla de harina. Con frijolito. Huevo. Queso. Mantequilla. Y si tú le quieres poner aguacate y carne. También le pones. Entonces. Corrimos la voz entre los clientes. Que mi mami ya tenía en su negocio. De que el sábado por la tarde. Íbamos a estar vendiendo baleadas. Yo tenía muchos. Muchos amigos. Y muchas amigas. Igual. Yo recuerdo que les mandé un mensajito. A todos. Todos mis conocidos. Amigos y todo. De que nosotros íbamos a estar vendiendo comida. Por la tarde. El sábado. Como mi mami tenía negocio de comida. Mi mami me dio todas las cosas. Para que yo pudiera hacer las baleadas. Bueno pudiéramos hacer las baleadas. Y al final de la noche. Con las ganancias que yo había obtenido. Se las iba a pagar. Ok. Hicimos las baleadas. Abrimos a las 5 de la tarde. El sábado. Llegó. Mucha. Pero mucha gente. No es porque sea mi mamá. Pero cocina súper. Súper rico. Entonces. Yo me encargaba. De. Hacer los pedidos. De llevarlos. De cobrar. Y todo eso. Y mi mami se encargaba. De hacer la comida. Yo también le ayudaba a servirla. Éramos nada más. Ella y yo. Vendimos ese día. Todo lo que hicimos. Lo vendimos. Incluso tuvimos que hacer más. Porque nos llegaron bastantes personas. Cuando llega la noche. Y es hora de sacar las cuentas. Y de pagar todo lo que yo había gastado. Y al ver mis ganancias. Yo me sentí. O sea. No se imaginan. Sentí. Una satisfacción. Porque era muy buena ganancia. Buena ganancia. Aparte de pagar los gastos. Que yo había tenido. No por hacer toda la comida. Y. Me gustó. Me gustó. La sensación. De saber. Que yo me había ganado. Mi propio dinero. Claro. Mi mami me estaba ayudando. ¿No? Así que. El siguiente día. Era el día domingo. Y. También abrimos. A las 5 de la tarde. Y sin decir. Sin decirle nada. A la gente. De que también íbamos a abrir. Llegaron personas. Y volvimos a vender. Un poquito más. De lo que habíamos vendido. Un día antes. Y así comencé. Nada más abríamos. Los fines de semana. Sábados y domingos. Por la tarde. Y me iba. Súper. Súper bien. Tan bien. Que. Mi mami me dijo. Tienes que. Que ampliar tu negocio. Nosotros vendíamos la comida. Pero la gente no se la comía ahí. Sino que se la llevaba para sus casas. Y se la comían allá. Así que. Después de un tiempo. De estar haciendo eso. Que nada más vendía los fines de semana. Y era para llevar a sus casas. Tomé la decisión. De que. Iba a poner el negocio. Y iba a poner. Algo. Donde las personas. Pudieran quedarse allí. Y comerse. Ahí sus alimentos. Y poder pasar un rato agradable. Para ese entonces. Yo ya tenía mis buenos ahorros. Porque ya. Tenía un tiempo. De estar. Trabajando. Así los fines de semana. Así que. Recuerdo. Que consulté. Con un carpintero del pueblo. Y le dije. Si me podía hacer unas mesas. Y unas sillas. Para que las personas. Ya pudieran quedarse allí. Y comerse sus alimentos allí. Mandé a hacer las mesas. Mandé a hacer las sillas. Me salió un poquito caro. Pero como les digo. Del dinero. Que a mí me iba quedando. De ganancias. Yo iba ahorrando. Se corrió la voz. De que ahora. Ya se iban a poder. Quedar a comer allí. Poníamos música. Seguíamos haciéndolo. Nada más los fines de semana. Poníamos música. El ambiente muy bonito. Iban personas súper tranquilas. Que iban a disfrutar. De su comida. Y pues de ahí. Cada quien se iba. Para su casa. Después de eso. Mi mami me dijo. Tienes que. Que hacerlo mejor. Tienes que hacer algo. Que le guste un poquito más a la gente. Como atraer otro público. No nada más. Estas personas. También hay otras personas. Que quizás les gustaría. Venir. Relajarse. Tomarse un traguito. Una copa. Una cerveza. Que se yo. Y fuimos. Conseguimos el permiso. Porque hay que conseguir un permiso. Para vender bebidas alcohólicas. ¿No? Conseguimos el permiso. La casa era. O sea. Mi casa. O sea. La casa de mis papás. En Honduras. Es una casa grande. Recuerdo que hicimos dos áreas. Una área. Como familiar. Donde tú podías ir con tu familia. Disfrutar en familia. Y eso. Y hicimos otra área. Donde tú podías ir. Y tomarte tu cerveza. Tomarte un trago. Como un área. Un poquito más social. Para personas mayores de edad. Y como ya era algo más formal. Que ya teníamos un permiso. De la municipalidad. Y todo. Ya podíamos. Podíamos hasta ponerle un nombre. Al negocio. Y recuerdo que le pusimos. Cafetería. El patio. Y ya no solo vendía baleadas. Vendía baleadas. Vendía papitas. Vendía tacos. Vendía chuletas. Ya teníamos como más variedad. También vendíamos refrescos. Bebidas alcohólicas. O sea. Ya nos estaba yendo demasiado. Demasiado bien. Y así estuvimos por un tiempo. O sea. Con muy buenas ganancias. De mi ganancias. Yo también le daba a mi mami. Porque ella me estaba ayudando. Después. A mí me ofrecieron un trabajo. Que era en una papelería. Vendían útiles escolares. O sea. Era un lugar. Como para estudiantes. Yo acepté el trabajo. Trabajaba de 7 de la mañana. A 7 de la noche. En ese trabajo. Y de 7 de la noche. A 10 de la noche. Trabajaba. En mi propio negocio. Para ese entonces. Mi negocio. Yo ya lo abría. De jueves. A domingo. Trabajaba. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. En mi propio negocio. Como les digo. De 7 de la noche. A 10. Y en el otro trabajo. Que yo tenía. Trabajaba de lunes. A domingo. De 7 de la mañana. A 7 de la noche. Y estuve así. Como por dos meses. Pero obviamente. El cuerpo se cansa. No aguanté. Era demasiado. El estrés. De verdad. Que me estaba volviendo loca. Entonces. Tomé la decisión. De dejar el trabajo. Que yo tenía. Y quedarme nada más. Atendiendo mi negocio. Que cabe mencionar. Mi negocio. Se abría desde las 5 de la tarde. Pero para ese entonces. Yo ya había contratado. A una persona. Que abría el negocio. De 5 de la tarde. Y yo llegaba a las 7. Y pues le seguía ayudando. ¿No? Con el negocio. Ok. Dejo el trabajo que tenía. Me enfoco solamente en mi negocio. Que me estaba yendo súper. Pero súper bien. De ahí me planteo. En mi mente. Como yo ya había trabajado en la papelería. Y todo eso. Yo ya le entendía un poquito más. Al trabajo ese. Y digo. Puedo tener también mi propia papelería. Puedo tener otro negocio. Y atenderlo. Y seguir igual atendiendo este negocio. Así que recuerdo. Bueno. Mi mami siempre ha trabajado con préstamos. Pero para ese entonces. Le ofrecen un préstamo para mí. Si yo quería trabajar también con. Con esta compañía. Que estaba dando préstamos. Mi mami me plantea la idea. Me dice. Puedes sacar un préstamo. Puedes poner tu propia papelería. Y trabajos secretariales. Igual puedes seguir teniendo tu propio negocio por la noche. Si va a ser cansado. Si va a ser estresante. Pero van a ser tus negocios. Ya no vas a estar trabajando para nadie más. Así que le hago caso a mi mami. Y saco mi primer préstamo bancario. Con el banco. Ok. Sacamos el préstamo. Voy. Compro todas las cosas para mi nuevo negocio. Y comienzo con el nuevo negocio. Mi casa quedaba de pasada para el colegio. Que es uno de los colegios más grandes que hay ahí en mi pueblo. Entonces eso me sirvió de mucho. Porque los estudiantes veían que había un lugar nuevo. Donde podían hacer también sus tareas. Trabajos que les dejaban. Comprar útiles y todas esas cosas. Y cuando yo comencé. Para ganar clientes. Comencé dando como precios un poquito más bajos. De lo que daban las demás personas. Así que gané mis propios clientes. Hice mis propios clientes. Me estaba yendo demasiado. Demasiado bien con el nuevo negocio que yo tenía. Tanto. Que yo no podía cerrar mi negocio a las 7 de la noche. Para ir a atender el otro. Porque estaba perdiendo ganancias. Y si me generaban ganancias los dos. Pero llegó un punto donde yo dije. Tengo que escoger o este negocio o el otro. Así que terminé dejando el negocio de la cafetería. Terminé cerrando la cafetería. Y me quedé nada más con el negocio de útiles escolares. Trabajos secretariales. Y todo eso. Mi nuevo negocio. Amigas y amigos. Estaba creciendo súper, súper rápido. Tanto. Que yo tenía el negocio en una parte bien pequeñita de mi casa. Ya no cabía ahí. O sea. Todas las cosas que yo vendía. Incluso yo me privaba de traer más variedad de cosas. Porque no me cabían. Entonces comencé a pensar en buscar un local. Un lugar más grande donde poder pasar mi negocio. Y hacerlo crecer un poquito más de lo que ya estaba creciendo. Así que comencé a buscar locales en el pueblo. Que estuvieran céntricos. Grandes. Para yo poder pasar mi negocio a ese local. Encontré el local. Estaba en el mero mero centro del pueblo. Estaba un poquito caro. Ya me iba a tocar a mí pagar un dinero que yo no pagaba. Porque pues a mí mis papás no me cobraban por tener mi negocio en la casa. Ya me iba a tocar pagar ese dinero. Pero aún así. Pero aún así me quedaban buenas ganancias. Así que pasé mi negocio al otro local. Me estaba yendo súper, súper bien. Recuerdo que a la par donde yo tenía mi local. Había una tienda de ropa de segunda mano. Que la tienda era de la hermana de mi cuñada. La esposa de mi hermano. Ella se fue. Ella se vino para acá. Para Estados Unidos. Entonces ella estaba vendiendo la tienda de ropa. Que estaba a la par. De mi local. De papelería. Trabajos secretariales y todo eso. Y yo terminé comprándole el local a ella. Ella nada más estaba vendiendo como todas las cosas con las que ella trabajaba. El local siempre había que seguir pagando la renta. Pues para tener todas las cosas ahí. Terminé comprándole toda la mercancía que ella tenía. Para seguir yo con el negocio de la ropa de segunda. Y ya yo tenía dos negocios a la par. O sea en un lado estaba mi negocio de trabajos secretariales y todo eso. Y en otro lado estaba el negocio de la ropa de segunda. Que es ropa usada. Era ropa, zapatos, accesorios. O sea era de todo un poco. Era súper bonita la tienda. Así que recuerdo que hablé con mi cuñada. Para que ella me ayudara con la tienda de ropa. Mientras yo me encargaba. Así que yo le pagaba a mi cuñada. Para que ella me ayudara con la tienda de ropa. Mientras yo me encargaba de la otra tienda. Por eso cuando yo salí embarazada de Lía. El dinero era algo que no me preocupaba. Porque me gustaba trabajar. Tenía mis dos negocios. Yo sabía que podía sacar a mi hija adelante con esos dos negocios. Sabía que podía seguirlos haciendo crecer. Muchas personas en el video que yo hice. De cuando conocí a Juanito. Dicen eso. De que yo me vine para Estados Unidos. Porque era una muerta de hambre en Honduras. Porque no tenía trabajo. Porque me estaba muriendo de hambre. Y que si Juanito me deja y me deportan. Yo voy a volver a lo que era antes. Y si. Quizás si llegue a Honduras. Y ponga un nuevo negocio. Y pueda volverlo a hacerlo crecer. Porque ya lo hice una vez. Y puedo hacerlo otra vez. Porque ya he trabajado antes. Y no me da miedo trabajar. El hecho de que yo no esté trabajando. Ahorita no es porque no me guste. O porque sea una huevona. O porque no sé nada. Claro que sí. Claro que sí. Claro que ya he trabajado. Claro que puedo volverlo a hacer. El único detalle ahora es que tengo una hija que cuidar. Y que no me gusta confiársela a cualquier persona. Pero el día que mi hija vaya a la escuela. Quiero volver a trabajar. Ok. Voy a terminar de maquicharme todo esto. Ah. Y cabe mencionar que antes de que saliera embarazada de Lía. Estaba en la universidad. Estaba estudiando una licenciatura en educación básica. Para ser maestra. Para poder darle clases a los niños de la escuela. Pero cuando salí embarazada de Lía. Me salí de la universidad. Y me quedé a la mitad de la carrera. No la terminé. Chicas. Yo estaba en mi mejor punto. Como dicen. Cuando conocí a Juanito. Yo conozco a Juanito. Yo me enamoro de él. Ustedes saben. Cuando uno se enamora. Si me estaba yendo súper bien en Honduras. Yo sé que si yo me hubiese quedado. Quizás hubiese hecho crecer mucho más mis negocios. Pero me enamoré. Me enamoré de Juanito. Juanito de verdad que es un gran hombre. Que se ha sabido ganar. Todo. Todo mi amor. Todo lo que yo siento por él. Se lo ha sabido ganar súper súper bien. Una de las cosas que yo más amo de Juan. Es que me ama a mi hija. Como si fuese de él. Yo estaba bien. Yo pude. Como les digo. Pude haber seguido bien con mi negocio. Yo. No necesitaba un hombre. Para seguir manteniendo a mi hija. Pero el hecho de que él me apoyara tanto. Quizás no económicamente. Pero era un hombre que cuando yo necesitaba fuerzas. Él me las daba. Me daba mucha seguridad. Yo me sentía muy muy querida por él. A pesar de que él estaba aquí en Estados Unidos. Y yo estaba en Honduras. Tanto. Que yo me imaginaba una familia con él. Yo me imaginaba a Lía. Me lo imaginaba a él. Me imaginaba yo. Y me encantaba tanto la idea. Que yo dejé todo. Todo. Vendí todo lo que yo tenía en mi negocio. Vendí mis negocios. Dejé todo por él. Por venir acá con él. Y si lo hice porque lo amaba. Pero también lo hice. Por mi hija. Porque todos. Todos también hacemos cosas por nuestros hijos. Porque quizás aquí. Quizás en Honduras ella sí podía tener un futuro muy bueno. Pero no comparado con el futuro que ella podría tener aquí en Estados Unidos. Yo sí tenía planes. De que después de tener a Lía. Yo iba a continuar con mi. Con mi universidad. Con mi carrera. Yo tenía muchos planes. Pero todos. Todos mis planes cambiaron cuando yo conocí a Juan. Y él lo sabe. Él siempre lo supo. Que yo iba a dejar todo por él. Yo sí llegué a tener mis cosas en Honduras. Yo llegué con mi trabajo. Llegué a comprarme un terreno donde yo quería hacer una casa. Todavía no me lo he hecho. Queremos hacer una casa con Juan en Honduras. Porque ya tenemos el terreno. Ya yo lo había comprado antes de venirme. Yo llegué a comprar mi moto. Yo me quería comprar un carro. Pero la verdad que no me alcanzó para el carro. Así que yo necesitaba algo. Con qué moverme de mi casa al negocio. Y recuerdo que me compré una moto. Yo siempre he sido como bien. Como les digo. Como bien detallista. Por lo menos yo no tenía una casa. Pero mi cuarto en el que yo dormía. A mi cuarto no le hacía falta nada. A mi cuarto lo tenía todo. Porque yo era una persona que trabajaba. Y como te digo. Si tú trabajas. No te va a hacer falta nada. Quizás no vayas a vivir como rico. Pero lo que tú quieras. Lo que tú necesites. Sí lo vas a tener. Y así es chicas. Esa es mi historia de lo que yo era antes. De conocer a Juanito. Que muchas me dicen mantenida. Bueno me lo han dicho. Ahora últimamente pues ya no me dicen nada. Pero sí me han llegado a decir. Que mantenida. Que interesada. Que te viniste por papeles. Yo no me vine por papeles. Porque cuando yo conocí a Juan. Juan no tenía papeles. Yo ni sabía que a Juan le iba a dar papeles. Quizás él no me lo dijo. Pues para ver si yo. Igual me venía. Yo no me vine por dinero. Porque Juan no es un hombre de dinero. Es un hombre trabajador. Y como le digo a la persona trabajadora. Nunca le va a hacer falta nada. Pero no es un hombre millonario. No es un hombre al que. Se está pudriendo en dinero. Como dicen. Simple y sencillamente. Me vine porque me enamoré de él. Porque se ganó mi amor. Porque es un gran hombre. Que vale tanto. Vale mucho mucho. Vale más que cualquier paquete de dinero. Ahora. Otra cosa. Me han preguntado. Que si cuando yo me vine. Que Juan. Que tenía. Cuando yo me vine. Juan no tenía nada. No tenía nada. Como les digo. Era un hombre al que le gustaba trabajar. Y al que le gusta trabajar. Hasta la vez. Todo lo que nosotros tenemos hoy. Porque lo hemos hecho juntos. Entre los dos. Y van a decir. Pero por qué lo han hecho entre los dos. Y nada más trabaja él. Les recuerdo. Que yo trabajé. Junto con él. Y cuando yo trabajé. Logramos ahorrar nuestro buen dinerito. Ahora no trabajo. Pero no porque no quiera. Sino porque tengo una hija. A la que quiero cuidar yo. Pero cuando tenga más tiempo libre. Que mi hija entre a la escuela. Quizás. Las cosas sean muy diferentes. Y para que una pareja. Logre tener algo. No solo es cosa del hombre ese. Es un trabajo en equipo. Es cosa de los dos. Porque es cierto. Que él trae el dinero a la casa. Pero la que se encarga de hacer. Que el dinero rinda. Y que el dinero. No se gaste en cosas innecesarias. Al final es la mujer. Como dicen. Detrás de un gran hombre. Hay una gran, gran mujer. Y bueno amigas y amigos. Este fue mi resultado. Del maquillaje que me estuve haciendo. El día de hoy. Y me maquillé así. Porque tengo que grabar un video. Entonces por eso este maquillaje. No es que me voy a poner aquí. A hacer todas las cosas de la casa. Porque soy una de las personas. Que no puedo andar maquillada. Y andar barriendo. Trapeando. Cocinando. No puedo. Bueno. Ya estuve compartiendo un poquito con ustedes. De lo que fue mi vida. Antes de venirme a vivir con Juanito. Ya saben todo el chisme. Yo dejé todo. Todo lo que tenía por venirme. A estar aquí con él. Y créanme que no me arrepiento. Es un gran padre para mi hija. Es un gran hombre. Para mi. Es un gran ser humano. Juan de verdad. Que vale eso. Y mucho más. Y si me tocara volverlo a hacer. Lo haría otra vez. Tenemos muchos planes. Esperamos en Dios. Y estamos trabajando. Juntos. Para poder lograr. Todo lo que nos hemos propuesto. Que ustedes. Poquito a poco. A medida que vayan viendo nuestros videos. Se van a ir dando cuenta. Ahora si. Yo me voy. Me les retiro. Gracias por haberme acompañado. En el video del día de hoy. No olvides suscribirte. Darle like al video. Ahorita al final. Les voy a estar dejando. Todos los productos. Que utilicé para maquillarme. Cuídense mucho. Pórtense bien. Que nada les cuesta. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Amigas y amigos. Como base. Utilicé esta chicas. Que ya saben. Que es la que a mí me gusta. Pueden comprar ustedes. En Salis. Utilicé este. Que es como primer. Y también el fijador. Para mojar la brochita. Con la que me aplique la base. Utilicé este polvo translúcido. Para sellar mi base. Utilicé este bronceador. Para hacerme mi contorno. Utilicé este iluminador. Que es de Wet n Wild. Utilicé estas sombras. De Milani. Para mis ojos. Este lápiz para mis cejas. Que es de Anastasia. Este primer. Este para enchinar mis pestañas. Esta crema. Para hidratar mi rostro. Y este es el labial. Que traigo puesto. ¡Exacto! ¡Everá! ¡Gracias!